jajaja ay carico miren aqui esta el comando que le parece esto que estamos recuperando le gusta? le gusta? pero tenemos que cuidarlo no hacemos nada no hacemos nada en la cancha y no nos cuidamos el compromiso de ustedes primero hay que utilizar capa boca ustedes saben eso para evitar que se contamine la gente que se propague el covid siempre es importante utilizar la mascarilla y taparse la nariz y la boca siempre cuando llegan a la casa que tienen que hacer? que tienen que hacer cuando llegan a la casa? y hay que hacer un baño y hay que hacer un baño esto es uno que nos va llamando a la casa cuidar a la abuela cuidar al abuelito cuidar a la familia eso es importante eso es muy importante el uso de tapabocas el uso de tapabocas todo lo que son las medidas de bioseguridad son importantes si ustedes saben que son muy importantes todos nuestras abuelas los abuelitos la juventud se confiace a la calle ahorita hay cuarentena para evitar que se sigan propagando el covid-19 pero me sorprendieron ustedes están claros ustedes saben mas que los grandes no saben mas que los grandes mira saben mas que los grandes un aplauso para los niños aplausos